Me llamo Carlos Oliva Ribery, secretario de la célula José María Heredia de la Unión Patriótica de Cuba. Exigimos la libertad incondicional de todos los presos políticos, que se cumpla con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumpla con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el fin de la opresión política, que se legalice la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad económica.